Continuemos con el ciclo referente de revisiones navales de armadas de las potencias en torno a 1900, que como ya comentamos es un punto medio entre la primera guerra mundial y la era del imperialismo y revolución industrial, que hace posible que estas naciones construyan acorazados modernos desde hace poco más de 10 años. La paz armada empieza a crecer como bola de nieve, hacia la gran guerra, para el caso ruso y japonés estos tendrán unos combates icónicos en la historia de las batallas navales dentro de 4 años, en la guerra ruso-japonesa. Ya repasamos las relevantes armadas alemanas, británicas, españolas y francesas en 1900. Los invitamos a dar una revisión de unidades más importantes del imperio ruso ahora. Comencemos. Los antiguos blindados imperiales rusos aún se hacen presentes con varias de sus primeras unidades. La Pervenets tiene para 1900 aún a los Krem, Netronmenia y el mismo Pervenets, blindados con arsenal de cañones hacia sus bandas. Aún podrían dar servicio secundario en el litoral para la víspera de la guerra ruso-japonesa. El esquinaz Posarsky también figuraba como blindado de batería central con 4 cañones principales hacia las 4 chinas, con mayor rango de disparo y de calibre máximo. La otra unidad, tipo acuerazado de segunda clase, también suma a la armada, el blindado de torreta rotatoria de 101 metros de eslora y 10.000 toneladas, el Peter Bellicki. También dos acuerazados de segunda clase que participaron en la gran batalla de Tsushima recorriendo la gran travesía desde Europa. Los blindados de torreta Imperator Alexander y el Imperator Nikolai I. Por último, los 4 blindados con 3 torretas dobles clase Ekaterina II, que podrían ser como el ensayo de una primera clase de acorazados Predregno del Imperio Ruso, ya que tenían casi todas las características para hacerlo. Sumando un número sobrio de 11 unidades blindadas, además un pequeño grupo de igual número de anticuados monitores. Hasta la víspera de 1900 la armada imperial rusa recién empieza a construir nuevas clases de cruceros protegidos, sobre todo de calidad pareja a la de las demás potencias. Muchos de ellos construidos justo en lo previo a la entrada de la guerra ruso-japonesa. En tiempos iniciales del desarrollo de estas nuevas fórmulas de los cruceros, se destaca la de tipo crucero acorazado con rusos como el General Admiral, así como su hermano Herzog Edimburski, creados para el Báltico como interceptores de los nuevos cruceros protegidos. Estos dos eran rápidos y con blindaje resistente, además de un calibre que aceche a las unidades de las líneas comerciales del posible enemigo, a mediados todavía de los 1870s. Poco después se le sumó con ciertas modificaciones el Minin. La siguiente clase tuvo unidades con diferencias y variables entre sus cuatro partes, la clase Vladimir Monomak. Las dos primeras fueron un poco más anticuadas e iniciales en diseño, pero los dos últimos cruceros sí sobresalieron en características y capacidades más saltantes, participando en la gran batalla de Tsushima de manera más relevante que sus antecesores. Ya para finalizar el siglo XIX se terminan los dos cruceros que ya suman capacidades importantes de combate, entre otras armadas fuertes. El Rusia y el Ryurik, que tienen en su mayor envergadura que sus antecesores una potente artillería más rápida y a pesar que mejoran su blindaje, lejos de mantenerse a igual velocidad, éste alcanza ya los 19 nudos. Finalmente, el Imperio Ruso termina el siglo XIX hasta el momento con su mejor crucero acorazado, el Gromoboy, como cúspide de lo aprendido en las dos unidades anteriores, mejorando todas sus características. Tiene un tonelaje similar al Ryurik, pero unos metros más largo, con excelente blindaje y un arsenal similar, pero este crucero alcanza los 20 nudos, un blindado a la altura de una potencia. Así el Imperio Ruso suma un redondo número de 10 unidades crucero acorazado. Prácticamente todos se enfrentarán al Imperio Japonés dentro de cuatro años. Los cruceros protegidos aún con vigencia para 1900 eran pocos. Estos fueron el Rinda primero, que fue prácticamente una corbeta mejorada, y luego la terna de cruceros protegidos de la clase Payada. Primero, el Payada, y luego el Dian. Y finalmente, el último y más famoso y símbolo de los sucesos revolucionarios rusos. El hermoso crucero Aurora, del que hablamos en nuestro especial de antiguos navíos de guerra que aún existen. Serían así cinco cruceros protegidos para 1900. El Ascolt estaba casi listo, pero aún le faltaba más trabajo. El que sí sumaría después de estos tres, además, estaría listo el variado. En el caso de los cruceros desprotegidos, que suele ser una categoría abierta, podríamos sumar un número de aproximadamente 8 a 10 unidades que podrían ser clasificadas como tales, incluidos barcos comerciales, armados o avisos. Lo que sí podríamos también sumar es a sus respectivos cruceros torpederos, con un número de 7 barcos aún vigentes para 1900. Sumando así, un grupo de cruceros de tercera clase, con cerca de 17 unidades. Podría decirse que hasta cierto punto Rusia hizo una mayor inversión en la última década del siglo XIX en acorazados predregno que de cruceros. El primer predregno fue el de Natsat Apostolov, participando en las acciones revolucionarias en torno al Potemkin. Para finales de la Primera Guerra Mundial fue capturado por Alemania, pero al poco repuesto a los aliados, así como debatido por ambos lados en la guerra civil rusa. El segundo acorazado participó en la rebelión de los boxers, y finalmente sucumbió en Tsushima. El tercer acorazado participa también en las acciones por el acorazado Potemkin. En la Primera Guerra Mundial se carió varias veces con el ex crucero de batalla alemán Geben, ahora para los turcos en el Mar Negro. Al poco de anularse sus motores durante la guerra civil y no ser tomado por los bolcheviques, se desguaza en 1923. El Cizoy Beliki tuvo varias dificultades durante su construcción. En sus primeras acciones participa en bloqueos navales en la guerra greco-turca, sufriendo en 1897 una fuerte explosión. Después participa en la revolución de los boxers. El acorazado casi se salva durante la mañana siguiente en la batalla de Tsushima, pero al final volcó hundiéndose. Luego viene la clase Poltava, o también Petropavlovs, compuesta de tres unidades. El Poltava fue reflotado por los japoneses en Port Arthur en 1904 y usado por ellos el resto de la guerra ante Rusia. Luego participa del bombardeo de Sintawa en la Primera Guerra Mundial. El Petropavlovs pasó por un destino similar y el Sebastopol, al pasar por lo mismo, es hundido por su tripulación. Luego el Rostislav, por su diseño, solía mantener su cinturón blindado casi totalmente hundido bajo la superficie. Esta unidad naval fue la primera en ser comandada por un Romanov. En la Primera Guerra Mundial se le recuerda por combatir contra el Geben, ahora otomano. Luego siguió la clase de tres navíos Pérez Bet, con importantes participaciones en la guerra ruso-japonesa. Para la Primera Guerra Mundial, Pérez Bet se reclasificó como crucero acorazado. El acorazado Potemkin ya sería votado en octubre de 1900, pero terminado para 1902. Así la Armada del Zar Nicolás sumería 11 unidades acorazado pre-dretno hasta 1900. En lo próximo, varias unidades se harían gracias a la industria norteamericana. Finalmente, las unidades que acumula la Armada del Zar en torno a 1900, en cuestión de cazatorpederas y sobre todo torpederas, asciende a 18 unidades. Hasta cierto punto, los cruceros torpederos hacían la función de destroyer también. Aparte de estas cifras, la Armada Rusa en este año se empieza a deshacer de una decena de vetustos monitores con cañones que ya no sumarían al listado de principales unidades del Imperio Ruso en 1900. Entonces la Armada Rusa en 1900, 4 años antes de la Guerra Ruso-Japonesa y 14 años antes de la Primera Guerra Mundial, suma 18 unidades torpederas o destroyer, 11 blindados ironclad, 17 cruceros desprotegidos o corbetas, 5 cruceros protegidos, 10 cruceros acorazados y 11 acorazados pre-dretno. Dando una cifra de 72 unidades militares navales vigentes aún para 1900, importante año de la paz armada.